Mañana miércoles 22 de mayo a las 6 de la tarde se llevará un velatón para rechazar las constantes suspensiones en el servicio de energía que genera Electricaribe, así como los sobrecostos en los recibos, la mala calidad de la energía y los daños a los electrodomésticos. El Comité por la Defensa del Patrimonio Público del Caribe convocó a este velatón este 22 de mayo. Nosotros estamos denunciando la difícil situación por la que aparecen todos los usuarios de Electricaribe. Porque se nos está prestando un mal servicio y además de eso es caro, vienen apagones y además están abusando contra la gente de la costa caribe. Y en el Plan Nacional de Desarrollo, para rematar, nos acaban de colocar tres artículos que si ya están elevados en un 500% las tarifas en relación con la inflación, estamos calculando que se va a desatar una ola alcista con Electricaribe que va a llegar casi al 1000%. La concentración en Bellupar tendrá lugar mañana en la Plaza Primero de Mayo a partir de las 6 de la tarde. Donde vamos a explicar punto por punto estos artículos que incrementan las tarifas. Además, vamos a explicarle de manera detallada cómo si se asume el pasivo pensional de los trabajadores de Electricaribe, con lo cual estamos de acuerdo, debe precisamente capitalizarse ese billón con B de billete, 200 mil millones de pesos, a favor del Estado, para que el Estado determine como patrimonio público que está aportando, como patrimonio de los colombianos, qué hacer en esa empresa y no se la entregue precisamente a las multinacionales o a los empresarios privados nacionales para que hagan lo mismo que hizo Gas Natural Fenosa, hoy Energis, que son los españoles que se llevaron todo lo bueno y nos dejaron todo lo malo. La dinámica de la velatón es que todo el que vaya, sea líder político, sindical, comunal, religioso, etc., va a tener derecho al micrófono. Lo segundo es que debe llevar una vela y media botella plástica por si viene la brisa y de pronto trata de apagar la vela.